Bueno, para empezar, quiero saber qué ha sido lo más fascinante para él, porque escuchamos muchas voces, pero quiero saber qué es lo que le deslumbra de este museo. Me parece que aprender el por qué existe esta colección, aprender quién la reunió a lo largo de los siglos Esta es una exposición real, una colección de reyes, es decir, que la organizaron los monarcas a lo largo de los siglos, la monarquía a lo largo de los siglos, utilizando tanto cuadros españoles como europeos, fueron ellos los que escogían pintura flamenca, italiana. Y había cuadros también que usaban para decorar sus casas, entender cómo eran sus casas, y empiezas a aprender acerca de la historia de España. Y en ese periodo en el que España está gobernando la mayoría de Europa. Y para mí eso ha sido interesante. ¿Por qué cuadros? ¿Por qué existe la colección? ¿Quién la ha coleccionado? ¿Cuándo la ha coleccionado? Y eso me parece que es lo que he aprendido y lo que he encontrado más interesante. Usted, que es un hombre de la cultura, que pertenece al mundo de la cultura, ¿hasta qué punto cree que un museo como este y otros importantes de Europa pueden ser importantes a la hora de reclamar una unidad en Europa? No hay duda de que los cuadros y el arte no conocen fronteras. Y el buen arte, las buenas películas, tratan del sentido de la humanidad, cómo se siente la gente, cómo reaccionan. Y eso no cambia con las fronteras. Los partidos políticos a lo mejor son distintos, pero básicamente puedes ir al Hermitage en San Petersburgo o al Prado, aquí, y encuentras la misma vida en toda Europa. La historia natural es diferente, claro, quizá aquí con la guerra civil, tenemos la geografía específica de este país que hace que sea especial, pero la pintura, que está repartida por todas las fronteras, y me parece que recordar esto será útil para la unidad internacional, para que nos recuerde esta unidad. Y sobre este mismo tema, usted como hombre que pertenece a la cultura, coincide con las voces como, por ejemplo, Ken Follett, que estuvo en España hace dos semanas reclamando, bueno, en contra del Brexit, está de acuerdo con él, le da miedo lo que puede pasar si Reino Unido... y me parece que es una gran lástima, una gran pena. Todavía tengo una pequeña esperanza de que podamos escoger un gobierno que después de negociar el mejor acuerdo lo devuelva al pueblo y diga, muy bien, este es el mejor acuerdo que tenemos, ¿nos quedamos o nos vamos? Y darnos la oportunidad de votar de nuevo ante una realidad, conociendo la realidad de lo que significaría para nuestro país. Quizá el país... Bueno, me parece que es una lástima. Europa, la Unión Europea, forma parte del globalismo, forma parte de los grandes negocios, de las grandes estructuras económicas, que creo que no alimentan la vida social de los países, como deberían, no pagan suficientes impuestos, hay demasiadas personas que todavía son demasiado ricas, y muchos servicios sociales como la educación que sufren porque el dinero no llega hasta ahí. Y me parece que ese es uno de los motivos por los que la gente quiere abandonar Europa. Pero creo que deberíamos quedarnos con Europa y cambiar la estructura desde dentro. Creo que la unidad tiene que ser el camino hacia adelante y no el separatismo. En el documental vemos lo que dijo Dalí, qué obra salvaría si hubiera un desastre en el Prado. Él, qué obra salvaría del Prado. También quiero saber dónde está y cuál es la obra que más le gusta de él. Tendría que llevarte para enseñarte sus favoritos, porque hay tantos que no los recuerda a todos. Pero Las Meninas es el cuadro más individual que hay aquí, el Prado, y no se me ocurre ningún otro cuadro desde el punto de vista de una persona siendo filmada. Es un cuadro extraordinario, la profundidad, los niveles, y ese sería probablemente el primer cuadro que salvar.